Más de 200 personas participaban en el homenaje a José Ortiz el Mago, celebrado este fin de semana en el municipio de Valle Gran Rey. Durante el evento, el presidente del Cabildo anunciaba su intención de impulsar la declaración del baile del tambor como bien de interés cultural. Yo creo que la tradición del folclore gomero es algo tan arraigado y estuvo tan presente en José Ortiz el Mago que me llevó coincidiendo con este homenaje a José Ortiz el anunciar la declaración en la próxima sesión de petición al gobierno de la declaración de bien de interés cultural del baile del tambor. Lo hemos hecho también de una forma especial para el ramo de Valle Gran Rey, que es el ramo de Arure, pero a partir de ahora yo creo que la tradición del folclore y especialmente el baile del tambor acompañado de las chácaras va a tener un lugar singular en el patrimonio cultural canario y por tanto yo creo que ese anuncio era oportuno porque es también parte del homenaje a José Ortiz. Bueno, para mí y para toda mi familia es un orgullo muy grande, es que en palabras yo no sé expresar el sentimiento tan grande que en este momento tenemos para mí es que, no sé, ser hija de José Ortiz Mendoza, el Mago, es un orgullo muy grande y ojalá que el mensaje que él dejó aquí en la tierra pues caiga en todos los corazones de Canarias y del mundo porque de verdad era una persona de corazón que hacía las cosas porque la sentía así y que no se avergonzaba de nada es lo que puedo decir. Gracias.